Es muy original. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Por aquí de nuevo, Maru Castillo, con ustedes, conversando un poquito de farándula. Recuerdan que la semana pasada, pues, yo le hablé de Tamara Falcó, esta socialite española que está ahora mismo en la farándula, todo el chisme de la farándula, porque su novio le fue infiel a pocos días de llegar al altar. Bueno, esta joven, Tamara Falcó, que ustedes deben reconocerla también porque es hermana de Enrique Iglesias y porque su mamá, por supuesto, es muy famosa en España, es una socialite y estuvo casada con Julio Iglesias, ¿recuerdan? Pero ella ha sido muy famosa, su mamá me refiero, porque ha sido muy enamorada ella y ha tenido muchas relaciones de hombres importantísimos que la han tenido ahí en el candelero. Pero lo que quería contar es que Tamara Falcó se encontró en México con el actor reconocido de telenovelas, aunque hace un gran tiempo no lo vemos a él ni en el cine ni en la televisión. Bueno, se ha dedicado a hacer otras obras y me refiero al actor Barastegui. ¿Saben quién es? ¿De quién le hablo? ¿Qué estuvo por ahí? ¿Un chisme? ¿Qué otro? Porque de eso sí se ha hablado mucho, de sus chismes, pero no de las cosas que está haciendo ni si tiene algún proyecto en puerta. Pero como lo que quería destacar es lo de Tamara Falcó, voy a ponerle por acá todo lo que sé de esta visita de Tamara Falcó a México. Yo sé que el encuentro se dio el sábado en octubre, o sea que comenzando el mes, Tamara estaba en México disfrutando de unos buenos tacos. No, pero entonces visitó el Congreso Mundial de las Familias, donde coincidió con Barastegui, como le dije, Eduardo Barastegui. Y dicen que lo vieron muy conversadores, muy resueña ya con él, pasándola bien. Barastegui, quien ha dicho que practicará el celibato, un día logre casarse en sus redes sociales su devoción a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. Falcó dijo en la conferencia que ella rezó pidiendo a Dios que si su novio no era para ella que se lo quitara del camino, lo apartara de su vida. Luego pues salieron esas imágenes que le comenté la semana pasada, recuerda, donde él estaba besándose con otra mujer y disfrutando muchísimo por acá, por los Estados Unidos. Él pensó que saliendo de España y yéndose a otro lado bien lejos, pues con esto de las redes sociales nadie se escapa. Las palabras de Tamara Falcó en México sobre Íñigo Nieva dijo, no siento odio hacia él ni aberración, me da pena. Pese al terremoto emocional que está pasando esta joven, porque ha vivido en las últimas semanas muchas entrevistas, todo el mundo le pregunta por lo mismo. Tamara Falcó dejaba bien claro desde un principio que no iba a permitir que su ruptura con este joven Íñigo Nieva le afectara a la hora de cumplir con sus compromisos profesionales. Dicho eso, pues ya la vimos a la Marquesa de Griñón que continúa con su agente y por eso este viernes, como lo tenía pautado, viajó hasta México para poder participar en la 14 edición del Congreso Mundial de las Familias que allí se celebró y estuvo muy bueno eso porque así pues disipa su mente.